La calidad 5 estrellas, estudio, et el récord, serio Noche de infieles Para un mexicano, levanta la mano Todos los maleates con las manos en el aire Todos los maleates con las manos en el aire ¡Gracias! 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 A ella le gusta el suquisito, a la vez que ella va a paladito, ya me voy culiti, con una maldita que hasta dice que es lupiti, no le importa nada porque ella es chupan, lo sacan, los chupan, lo sacan, los chupan, lo sacan, los chupan, chupan, sacan, chupan, chupan, sacan, chupan, chupan, sacan. A ella le gusta el caramelo, a la vez que ella le gusta el caramelo, no importa el tamaño que tenga su caramelo, el caramelo.